¿Cómo estás? Muchísimas gracias, contentísimo de pisar esa hermosísima tierra que ya tiene muchísimas ganas de conocer Bueno, si no me hace un pequeño ratito, pero aquí está Oye, pues con mucha polémica Recientemente dio declaración en Charlene que ahora te va a demandar a ti ¿Cómo ves esto? Bueno, ¿desde cuándo anda diciendo la niña que a ella los abogados le enseñaron que los abogados le tingan en los juzgados y no en los medios? Pues no han visto nada claro en ella No se ha sacado, no ha levantado ninguna denuncia a ella Y este, pues tiene miedo O sea, tú no temas a represalios, tú vas con todo Voy con todo Desde que se me tenga conmigo Yo de ahí llamo el paloma y no voy a parar Ya conocí tu nombre, ya los he comentado varias veces Con mis hijos y no se O sea, tú le señales a ella de agresiones, ¿verdad? Sí, me lo golpean Y como se ha comentado varias veces Tenía muchísimo miedo que en realidad yo el nombre del papá Por lo cual en realidad yo no voy a revelar nada Nunca he sido su vocero de ella Lo que ha sacado a la luz son puras cosas que son reales Como ella me mandó Como ella siempre ha dicho Que yo soy un mentiroso No, el mentiroso, nada más y nada menos Quiere este mensaje Yo no De plano Y ella en su momento era Consultaba contigo Bueno, fue mi amiga No era mi paciente Era mi amiga Entonces, sucede eso de los abos Se revelan todas esas cosas Y ella la que me ataca es a mí Pero esa niña siempre tiene la costumbre Como siempre se los he comentado a los medios De que esa niña siempre pasa todo Siempre, siempre, siempre Siempre revela todo A sus amistades Y más bien sus amistades Fueron la que la traicionaron Y nunca la traicionan para nada Entonces, este proceso legal Tú también la demandaste ¿Verdad? Sí, está demandada La Ciudad de México También en México También se fue un... Me corretearon Y se me golpearon Y me dio unas cachitas también También fue un proceso Que le demandé La Ciudad de México Entonces, doble demanda Así es Qué fuerte es esto Sabemos que después de esta amistad Pues se rompió Y también con Gerard Limbas En el días pasados Andaban juntas Ambas fueron tus amigas también Bueno, más que veo fecha Por medio de Cher Ella, la verdad, nunca Tuve un contacto cercano Ni su número de teléfono Tuve jamás Soy sincero Y este Cuando todo pasó Fue porque se estaba En una casa de Gerard Que tiene En México Estaban de vacaciones Y fue cuando me dijo Que era mi amiga A mi comadre Que le veas Que ella se dio Fue cuando Ellas deciden Ir a Guadalajara Conmigo Y un día a otro Y esa primera vez Que lo estoy diciendo Para los tres En este medio Fue cuando me buscaron A mí Para que hiciera un trabajo Ayer Qué fuerte esto, ¿verdad? Sabemos que esto Llegó a haber De INA En 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 INA No quiso Que se banchara Su nuevo Personada Y entre ellas Se me ha salido mal Es por eso Que hoy se salen En la revista Salen de los medios Que están bien juntitas Porque se van a juntar Y bueno Me da muchísimo gusto Que se van a juntar Porque son Se quieren como hermanas Y son como madras Oye Y de Alfredo Dame cuenta Me hiciste una limpia Porque las banquetas Andaban con todo Sí Señor Alfredo También le conseguimos Un programa De televisión En Guadalajara Por lo cual Él me invitó Me buscó Para hacer una limpia Para canalizar Y dije Muchísimo gusto Y eso me ha salido Y eso me ha salido Muchísimo gusto ¿Y qué es lo que viste Alfredo? Bueno Alfredo Tiene muchísimos trabajos Muchísimas seguidias Que comentarle también Por parte Que me voy a comentar De su primera De su esposa Que fue La señora Macri Y sus hermanos Y sus hermanas Haciendo un trabajito Oscuro ahí Me fue Qué cosa ¿Verdad? Y también Hemos visto Entre la gente Que consulta contigo Ya por último A la pareja De Cristian Chaves Que bueno Tú comentaste En su momento Que Cristian Había hecho Un trabajo Para bloquear A esta persona Que se dedica Al estilismo ¿No? Así es Este chavo Llamado Michael Kemper Que se tuvo Un trabajo En el cuarto Por lo que hicimos Una limpia En un pueblo De Pueblo 5 Ahí se decidimos Que en realidad Fue muy impactante Porque se ocupó Una gallina Y la gallina Morió totalmente Sola Nunca la matamos Sola A recibir Toda energía Todo el trabajo De su comunidad Y final Para hacer Pero ¿Cómo pasó? ¿Cómo murió la gallina? Pero un trabajo Un fuerte De Cristian Chaves Ustedes tenemos Que cosas tan fuerte Pero me encantaría Que le mandan un saludo Para la gente Televisa a Monterrey Y pues bueno Próximamente Esperemos que nos puedas Acompañar Para que nos platiquen Más predicciones Que sabemos Que se han dado Muy atinado Con eso En la situación Que se dio Aquí en Monterrey Que se pudo ver Este fenómeno En el cielo ¿Verdad? Yo lo predije Fue hace muchísimo tiempo También Gracias por checar Mis redes sociales Y a todos los amigos De Monterrey Muchísimas gracias Tengo muchísimos Seguidores Aquí en esa Muchísima tierra Que algún día Me inviten Y voy a saber Que conoces Estas nuevas Producciones Muy nuevas Sobre todo Hablar De Monterrey Muchas gracias Gracias a ustedes No, gracias a ti Gracias A ver Un poquito Bueno Listo